Minecraft es un juego en constante cambio. No es lo mismo jugar Minecraft ahora que hace un año. Esto se debe a que es un juego que se actualiza constantemente para que no se vuelva aburrido. Los cambios más notorios han sido la generación de terreno de la 1.18, el nuevo Nair de la 1.16 o incluso la actualización acuática de la 1.13. Todas estas actualizaciones trajeron algún cambio para Minecraft, ya sea para bien o para mal. Siempre hay polémica por lo que pasa en el juego, lo más reciente con la separación de la 1.17 y la 1.18, en donde mucha gente apoyaba que se atrasaba la versión, pero otros estaban enojadísimos porque Moyank incumplió su palabra. Pero esto no es algo nuevo, en el pasado ya sucedió otro momento que hizo que la comunidad de Minecraft se partiera en dos bandos, e incluso sigue separada a día de hoy. Posiblemente varios ya saben de lo que hablo, les hablo de la versión 1.9 de Minecraft, que trajo el nuevo combate. Por eso, hoy hablaré sobre el antiguo combate de Minecraft y su actualización a la 1.9, e incluso el próximo combate que posiblemente llegue a Minecraft. Primero que nada, ¿Cómo funciona el combate de Minecraft? Minecraft aparte de ser un juego de deconstrucción, también lo es de supervivencia, pero para sobrevivir nos debemos defender de criaturas hostiles. Entonces, Moyank agregó que podamos golpear para poder defendernos. Pero esto no fue así de la nada. Para saber los orígenes del combate, nos tenemos que regresar muchos años en el tiempo, más precisamente en agosto de 2009. En estas fechas, el juego era muy nuevo, y Notch estaba eliminando y agregando cosas para que a los jugadores les gustara el juego. Específicamente Notch estaba desarrollando el modo survival que actualmente conocemos, y una de las tantas funciones que agregó fue la función de atacar y ser atacado. Esto fue lo que inició que hubiera combate en Minecraft, aunque en realidad era demasiado básico, ya que el alcance que teníamos para golpear era de tan solo un bloque, a comparación del actual que aproximadamente son 3 bloques. También para atacar podrías dejar presionado al mouse y el jugador empezaría a golpear demasiado rápido. Esta función en específico, aunque parezca primitiva, parece que volverá a Minecraft, pero eso te lo platico más adelante. También había cosas curiosas como el arco de esa época. En ese tiempo, no necesitabas tener que tensarlo para disparar. El arco empezaba a disparar flechas como loco y hacía mucho daño. Otra función importantísima para el combate, y sobre todo para Minecraft, fue la barra de vida. Esta, como su nombre lo dice, nos muestra la cantidad de vida que tenemos y puede bajar o subir dependiendo si alguien nos ataca o si nos curamos. Lo curioso es que en ese tiempo no existía la barra de hambre, que actualmente ocupa hasta aliena para regenerarnos. Solamente con comer se te iba a curar la vida. Pero todo esto no se puede considerar PvP, ya que PvP significa jugador contra jugador. Lamentablemente aún no se podía luchar con los demás jugadores, y lo máximo que podías era atacar a criaturas que existían en el juego. Pero todo eso cambió en la versión Alpha 1.0.15, en la que se añadió el modo multijugador. Este, como su nombre lo dice, es que ahora podrás jugar con amigos o cualquier persona que tuviera Minecraft. Aunque aún no nacían los modos que conocemos actualmente, ya sea en Skywars, Bale Wars u VHS. En ese tiempo los servidores eran muy pequeños, y normalmente solo eran para jugar con un solo amigo. Pero esto dio paso a que los jugadores se pudieran empezar a atacar entre ellos, y la gente empezar a inventar sus propios minijuegos. Pasó el tiempo, y Minecraft se siguió actualizando en todos los sentidos. Hasta que el 14 de septiembre de 2011, llegaba la primera actualización importante de Minecraft. La versión Beta 1.8, o mejor conocida como la Adventure Update. Esta actualización es la que siembra las bases de todo lo que conocemos actualmente en Minecraft, ya que se enfoca en la exploración y el combate. Se añadió la barra de comida y la animación a la hora de comer. Antes, si dabas clic derecho, comías automáticamente. Pero ahora, debías esperar un poco para que tu jugador se alimentara. Y también necesitabas que tu barra de comida estuviera llena para que el jugador empezara a regenerarse. Se removió poder dejar presionado el mouse para golpear. Ahora era necesario tener que cliquear varias veces para poder golpear. Se añadió la función de poder correr o sprintear, siempre y cuando tengas 3 muslitos en la barra de comida. Se añadió poder shiftear. Esto ayudaba a que los jugadores podían construir o hacer puentes. Ya que antes necesitabas ponerte al borde del bloque sin caerte. Este fue una de las bases para que naciera un minijuego famoso como Skywars. También nerfieron el arco. Ahora necesitabas obligatoriamente a tensarlo para que se pudiera lanzar una flecha. Todo esto forjó el combate que mucha gente sigue disfrutando hasta el día de hoy. Gracias a todo esto la gente empezó a crear servidores y nacieron gigantescos de ese tiempo. Como lo fue el servidor de Batlion. Que se caracterizaba por su modo UHC. También existieron los primeros eventos gigantescos de Minecraft que hoy parecen algo normal. Pero por aquellas épocas pensar en meter a 100 jugadores en un servidor era algo impensable. Todo esto por supuesto hizo que la comunidad se enterara de todo lo que se pudiera hacer con esta característica del juego. Se crearon más servidores como los onhypixel que añadieron modos icónicos que al día de hoy se siguen jugando. Los más memorables son Skywars y los juegos del hambre. Estos modos tienen un concepto muy básico pero a la vez divertido. Trata de equiparse e ir a atacar a la demás gente hasta que solo quede uno en pie. Estos modos empezaron a popularizar y convertirse en lo que son al día de hoy. Gracias a youtubers como Technoblade o gente componiendo canciones como lo fue Being Canadian. Así fue como los años fueron pasando. Nacieron más modalidades, servidores y la gente divirtiéndose. Pero este combate no era del todo perfecto. Si nos ponemos a analizar este combate sigue siendo demasiado básico. Ya que Mojang nunca pensó hacerlo para que se volviera en algo súper competitivo. Ellos lo crearon para que te puedas defender de un creeper en un mundo survival. La comunidad fue la que lo convirtió en un modo competitivo y divertido. Y se puede ver claramente esto ya que técnicamente no tiene sentido que usemos cañas de pescar o huevos para combatir. Estas cosas tienen propósitos completamente distintos. Una sirve para conseguir comida y el otro es para craftear un pastel. Aparte no era del todo justo porque para ganarle a tu oponente necesitabas hacer más clics que el otro. Y ojo no estoy diciendo que el pvp de la 1.8 solo es hacer clics. Sé que tienes que saber moverte y cosas por el estilo. De hecho yo prefiero hacer pvp pero hay que ser sinceros. La mayoría se trata de hacer más clics que tu rival. Esto no es algo que se vea en otros videojuegos. Un ejemplo son los juegos de disparos. Lo que importa en esos juegos es la puntería y cómo moverte en los mapas. Cuando disparas no estás spameando el click. Simplemente dejas presionado y te concentras en apuntar. Otra cosa negativa de este combate es que depende mucho del mouse que tengas. Ya que hay gente que su mouse no detecta tantos clics a comparación de otros. Pero también tiene su implicación en la salud del jugador. Si pasas demasiado tiempo cliqueando puede que se te desarrolle el síndrome del túnel carpiano. Esto por la posición de tu mano y la presión que ejerces sobre ella. Por esto y demás cosas Minecraft decidió cambiar el combate de una forma que ellos supieran que fuera competitivo. Así que el 29 de febrero de 2016 saldría la actualización 1.9 o end update. Esta actualización trajo mejoras a lento. También mejoraron los botes de Minecraft e hicieron que fueran más rápidos sobre hielo. Pero eso es tema de otro video. Pero lo más importante de esta versión fue el cambio del combate. Lo cambiaron totalmente. Ahora no podías cliquear demasiado rápido para atacar a tu enemigo ya que no harías casi daño. Lo que hicieron fue agregar un tiempo de espera o cooldown a la hora de pegar. Entre más cargada estuviera la barrita más daño harías. También se eliminó la animación de bloquear con la espada. Ahora para defenderte tendrías un escudo que con clic derecho se activaría. Para balancear esto el escudo podría ser desactivado por unos segundos golpeando con un hacha. Pero uno de los cambios más importantes fue que cambiaron el daño de las armas. Para darte una idea un golpe crítico con un hacha de piedra hace lo mismo o incluso más que un golpe normal de una espada de diamante. Las armaduras ahora protegen menos que en versiones anteriores. Se añadió una segunda mano al jugador. Se eliminó el crafteo de la manzana encantada o manzana de notch. Y muchos otros cambios hicieron que el combate ya no fuera el mismo. Era normal que hubiera jugadores molestos con este cambio. Ya que a nadie le gusta que lo que siempre has hecho te lo cambien de un día para otro. Pero esto se salió mucho de control. La comunidad literalmente se partió en dos. Entre la gente que le gustaba la 1.8 y los que les gustó la 1.9. La gente se empezó a insultar entre ellos. Con gente diciendo que no les gustaba el nuevo combate. Y otros diciendo que actualizaran y se adaptaron. Esta pelea incluso se puede llegar a escuchar en estos días. Esto hizo que miles de jugadores dejaran el juego y la popularidad de Minecraft cayera demasiado. Esto sumado a que estaban haciendo juegos como Fortnite afectó demasiado al juego. Muchos servidores al ver que la gente no se cambiaría la 1.9 decidieron quedarse en la 1.8. Pero hubo servidores que decidieron arriesgarse a la 1.9. Pero les fue muy mal. El caso más famoso es Cubecraft. Que era de los servidores más famosos hace muchos años. Pero cuando actualizó la versión 1.9 la cantidad de jugadores bajó demasiado. Todo esto llega a ser visible hasta nuestros días. Ya que la mayoría de servidores PvP son para la 1.8. Si alguien le pregunta a servidores de la 1.8 lo más posible es que te responda a Hypixel, UniversoCraft, HighCraft y entre otros. Pero si le preguntas de la 1.9 lo más posible es que solo te diga Legacy PvP. Ya que no hay tantos servidores conocidos actualmente. Mojang obviamente vio el problema enorme que se hizo. Entonces para intentar solucionarlo decidieron anunciar que sacarían otro nuevo combate. Este combate se adaptaría para los jugadores de la 1.8 y de la 1.9. Este sería desarrollado por el mismísimo Yep. Las actualizaciones las iría sacando en su Reddit. Actualmente este combate está en fase beta pero te puedo decir algunas diferencias. El cooldown ahora ya no determina el daño que harás. Determina la distancia a la que podrás golpear a alguien. Regresó la función de dejar presionado para poder atacar. El daño de las armas ahora está más equilibrado que el 1.9. También se añadió que si estás comiendo y alguien te ataca. La animación de comer se detendrá. Esto y varias cosas más como que ahora se pueden estaquear pociones. Y que las asadas ahora pueden funcionar como arma. Hacen este combate muy diferente. Pero lamentablemente lleva casi un año de que Yep no lo actualiza. E incluso ya se ha retirado de este proyecto. Y tú, ¿qué combate perfil?